Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Esto no lo hago con la predicción, es porque lo siento en mi corazón Esto no lo hago con la predicción, es porque lo siento en mi corazón Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Este es un saludo lleno de esperanza, para que se ande solo bien alcanza Este es un saludo lleno de esperanza, para que se ande solo bien alcanza Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Este es un saludo lleno de esperanza, realmente quiero tu felicidad Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Cuando yo te digo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Están haciendo feliz navidad, realmente quiero tu felicidad Por cada lado, realmente quiero tu felicidad ¡Feliz Navidad! Cuando yo te digo, feliz Navidad Pero así te quiero con felicidad Cuando yo te digo, feliz Navidad Pero así te quiero con felicidad Le dame un saludo y te doy la mano Como debe hacerlo todo nuestro instiado Le dame un saludo y te doy la mano Como debe hacerlo todo nuestro instiado Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Y te veo mil veces con seguridad, siempre que te diga feliz Navidad. Y te veo mil veces con seguridad, siempre que te diga feliz Navidad. Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Cuando yo te digo feliz Navidad, que a ti te quiero con felicidad. Y esta más grande te desea felicidades.